Don Baldo, ¿cómo está? Hola. Muy bien, Miguel. Muy buena, muy buena. Le voy a pedir que se retire un momentito ahí la mascarilla, ¿verdad? Para que podamos escucharle un poquito mejor. Muy bien. El entrenador del juvenil y del Deportivo han ganado 7-0 a la Romana. ¿Cómo ha sido el partido? Este fútbol a puerta cerrada, etc. Pues sí, Miguel. Y sin vestuarios. Pues sí, la verdad es que los chavales han tenido que venir vestidos de casa, ¿verdad? Y bueno, en cuanto al partido, pues bueno, la verdad es que el primer tiempo demasiado disputado. El resultado, es verdad, que la Romana nos ha puesto las cosas muy difíciles hasta la primera media hora, desde luego. Bueno, es verdad que nos hemos encontrado con tres goles muy seguidos. Y hemos hecho un buen partido en líneas generales. La verdad es que la actitud de los chavales ha sido buenísima. Y destacar también, Miguel, sobre todo la actitud del equipo contrario, en este caso de la Romana, que bueno, que aparte el resultado se ha aportado fenomenal, desde luego. ¿Y los pares de su equipo? ¿Había muchos? Estaban fuera. Evidentemente estaban fuera. ¿Cómo ha sido la cosa? Nada, los pares supongo que han tenido que ver el partido por aquí, por detrás de la valla, o incluso algunos sin verlos, porque bueno, hemos jugado. Qué bueno, esto lo estamos viendo incluso en primera división, ¿verdad? Cómo ha cambiado todo esto. Y bueno, esperemos que aguantemos esta pandemia. ¿Cómo lo ves? Porque esto se tampalea un poquito, ¿no? No, Miguel, la verdad es que es muy complicado, ¿verdad? Porque bueno, los contagios no bajan, desde luego. Y bueno, estamos en tanto en Elda como en Petrel, demasiados contagios. Y bueno, no sé al final, Miguel, lo que puede ocurrir, desde luego. Y de momento lo que vemos aquí, Don Baldo, por enseñarlo, ¿verdad? Es que claro, los jugadores se tienen que cambiar más o menos por aquí, porque evidentemente no se permite ducha ni vestuarios. Claro, los chavales se tienen que, pues eso, Miguel, buscarse la vida como sea por aquí, por los rincones de las instalaciones. Y bueno, y así ha sido, Miguel. Unos han venido con la camisa ya vestida de casa, otros han cambiado aquí. Y bueno, la verdad es que así tenemos que aceptarlo y adaptarnos todos un poco a esta forma de jugar, desde luego. Me comenta que aquí sí se ha abierto el vestuario para el árbitro, ¿no? Lo digo porque en el nuevo Pepico el árbitro en el partido femenino se ha cambiado fuera porque no hay vestuarios para nadie. Aquí sí el árbitro se ha cambiado en vestuario. Sí, bueno, yo el árbitro, es verdad que el árbitro que está habitando ahora, el partido de los juveniles, eso, Miguel, se ha cambiado fuera. Pero para hacer el acta, para inscribir a todos los jugadores, bueno, hay una mesita. Claro, hay que entrar a una mesa, claro. Exactamente. El vestuario que hay, la mesita, al lado de los servicios, pues bueno, ahí han hecho su trabajo, desde luego. Así hay que hacerlo ahora, don Valdo. Así hay que hacerlo, Miguel. Adaptarnos todos un poco a todo esto y que Dios quiera, pues que, bueno, que podamos seguir practicando deporte y que bajen los contagios y que todo el mundo tenga la responsabilidad, ¿verdad? Sobre todo, pues bueno, ya no solo los chavales jóvenes que... Me imagino que usted también se lo insiste a los chavales, ¿no? Pues sí, Miguel, la verdad es que insistimos demasiado, ¿verdad? A los adultos en que tengan sus responsabilidades, en que los chavales, pues bueno, pero también es verdad, Miguel, que los adultos también, pues tenemos que, en fin, seguir las normas de sanidad y a ver si entre todos podemos terminar con este maldito virus, me cacho. Don Valdo, muchas gracias. De nada, Miguel. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.